Muy buenas chicos, chicas y animalillos, indefensos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon SoulSilver Y hoy os traigo otro evento, este evento va a ser un poquito más curioso de los demás Porque es un Pokémon legendario y hoy estoy al lado de Felgon Que no está rápida Shiny y vamos a ir a ver de qué Pokémon se trata, vamos a ver Y... Shimee, sí señor, vamos a recibir a Shimee Vamos a ver primero su Sprite, a ver cómo es su Sprite aquí al lado de nosotros No sé, muy bien Eh, pues es bonito, sí, me gusta, a ver si me gusta Y bueno, vamos, voy a leer un poco de qué se trata este evento, el evento se llama Shimee Y únicamente se repartió en Corea del Sur los días 1 y 2 de mayo en América y en Europa, no se realizó Y bueno, la información es que se repartió en el stand sobre Shimee Square Corea del Sur El Shimee con la Glorable y con la Campana Libio Al igual que una cinta principal y con los determinados... Eh... Movimientos que vamos a ver ahora mismo Eh... Eh, pues no trae objeto, me han quemado Estará mal En fin Eh... Trae desarrollo, hoja mágica, adrenadora y síntesis Y te trae el ataque especial Jura problemas de estado, cambiar el Pokémon con la cola natural Y te trae la cinta principal, esto sí que es cierto Y nada, simplemente era esto de Pokémon Ranger Curioso, eh Eh... Nada más que añadir el Pokémon número 492 El Sprite es bonito, no es feo A mí sí me gusta Bonito, así de lado también mola En fin, poco más a decir, es un evento, bueno, cortito Pero bueno, hay que hacerlos todos para que sepáis Inflar un poco más de todo acerca del juego Sabéis que vamos a exprimir un juego a tope No sé cuándo subir este vídeo, pero en fin Ahí lo tendréis Eh... Así que, nada Por mi parte nada más Gracias, hasta la próxima Chao